En entrevista para cápsulas informativas, el maestro Leodán Portés Vargas, rector de la Universidad Tecnológica de Tula, Tepeji, habló acerca del primer foro internacional de mercados verdes que organiza esta casa de estudios y se llevará a cabo los días 22 y 23 de octubre en el Soforum de la Capital del Estado. Los mercados verdes significan nuevas estrategias, no solamente locales, nacionales y globales, en donde los productos pueden ser muy diversos y están enfocados a poder fortalecer procesos de desarrollo de las comunidades, sobre todo en el medio rural. Tendremos desde conferencias magistrales por algunas autoridades de corte internacional, pero también la participación en cinco mesas diferentes. Una de ellas se refiere a vida silvestre, la segunda mesa de trabajo se refiere a servicios ambientales, el tercer foro se refiere al ecoturismo, el cuarto se refiere a las tecnologías y las ecotecnias y finalmente la quinta mesa se refiere a los productos no tradicionales. Esa es la invitación, a que nos acompañen el 22 y 23 en el Soforum de esta hermosa ciudad de Pachuca.